¿Cuál ha ido un vuelo inclinado? No, hay vuelos... Bueno, ahorita la Estación Espacial Internacional parece un polvo. Parece un lavador microbiológico. Parece un jardín botánico. Hay proyectos botánicos, hay proyectos olóquicos, hay proyectos microbiológicos. Antes de tener la acción de hoy, les muestro un poco de eso. Bien, entonces, déjenme ver. Ah, bueno, aquí están. Aquí pueden ustedes encontrar la información última. No sale cotidianamente, porque ya ves, dicen, siempre no hay que contar. Porque sobre todo, como está una horita muy excéntrica, tardan semanas en llegar a... o varios días en llegar a la posición en la cual lo activan otra vez, activan los instrumentos para recoger más información. Pero aquí pueden encontrar las diferentes tipos de información obtenidas en este caso. Uno. ¿Bien? No sé que también está a la red, porque ya estamos entrando en una pico. Esto puede ser un poco más de la descarga de esta información. Ah, no, ahí está. Estado de la misión al 25 de octubre, es el último reporte público. Puede haber reportes íntimos, a lo mejor nos pueden encontrar ya de los sitios de las televisiones. Este es un sitio de noticias, básicamente. Y aquí está la información referente. Y el acceso... Bueno, nadie se me va a bajar. Vamos a estar en descargo la imagen. Están en redes sociales. Ya vimos ahí que tienen su cuenta de Twitter. Tienen cuenta... La misión tiene cuenta en Facebook, además de Twitter. Esta es la página específica de la misión en la NASA. Y esta es otro sitio donde está hablando de la misión de la plena de las cámaras. Imágenes y información de cómo participar públicamente en la parte de la misión Cámaras de Juno. En este sitio. Es ahí donde ustedes pueden entrar a participar en el proyecto. Todo esto lo encuentran directamente en www.nasa.gov diagonal 1. Y de ahí también encuentran acceso a estos sitios. Aquí están los nombres de los administradores de los proyectos. Depende del JPL en Pasión de California. Y más tarde aquí la cuenta de Twitter de DC Angle. Y también de las líneas centrales de la NASA. Y aquí están los anteriores. La anterior fue el 19 de octubre. Y acá vemos el timeline de las noticias de la misión. donde se dan cuenta. Hace cuatro meses. Hace algunos años. Aquí en la universidad tenemos una dentro de la colección de la exposición fotográfica tenemos una específicamente de la misión Cámaras de Juno. De cuando se lanzó en nuestra imagen cortesía de la NASA. Bien. Entonces aquí están Juno. Juno. ¿Qué? 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 Por cierto, aquí Viking ya no está. Pero sí está Voyager. que fue la primera misión que les digo dio información de los satélites galileanos. Actualmente Voyager ya está fuera del sistema solar. No, está muy lejos. Decía yo Galileo. A ver si viene por aquí. Gález. No, aquí. Estas son misiones que están en cierto modo activas. Para misiones que ya no están activas habría que entrar al sitio de NASA a buscar la información específica. Como la misión Galileo que se ha terminado hace algunos años. Esas las pueden encontrar acá donde dice Features en este y la en cada uno de los naves robóticas etc. Entonces regresemos a nuestra presentación. Para continuar con esto. Hablando de la espectroscopía precisamente. Hablando de la espectroscopía podemos ya que para esta podremos ver otro capítulo de cómo se no, pero no es que se no se ah, es que no era aquí ya me acordé esto es de pensamiento crítico si otro curso estudiando pero no otro curso estudiando es pensamiento crítico y esta fue la clase de la vida de la cotidiana y pensamiento crítico no, está acá la presentación necesitan los libros pero el sonido en el espacio mira un día me han publicado algunas noticias de los sonidos que le cogió Juno por ejemplo el público sonido como se define en física el sonido como ondas mecánicas probablemente no porque no hay materia suficiente para que se propague la mecánica pero si se pueden hacer transducciones o sea transformaciones de otras formas de energía de energía radiante electromagnética a a su equivalente en sonido finalmente el sonido es un fenómeno ondulatorio mecánico y la luz es un fenómeno ondulatorio diferente pero ondulatorio también entonces podemos hacer equivalencias similes y eso es algo que descubrimos por ejemplo a partir de los aliados que ya mencioné de Newton de Herschel de Herschel no digo de 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 Frank Heufer y otro de ellos fue Sir William Herschel músico de la este de la corte británica músico sí matemático astrónomos creo que también pase a raperos el 28 de agosto de 1789 siglo XVIII o sea 40 años después de la muerte de Newton él estaba estudiando el espectro de la luz visible descubierto por Newton y aunque aquí estaba un poco diferente la imagen sería rojo naranjado amarillo verde azul y violeta él estaba estudiando la luz del sol al estilo Newton que entraba a su habitación para poder aplicar la espectroscopía a su telescopio astronómica él fue los primeros en empezar a intentar hacer esta telescopía astronómica para saber de qué están hechas las estrellas él suponía que cada color diferente de luz cuando está uno a la luz del sol uno siente que se caliente uno siente que aumenta la temperatura dejamos un objeto al sol a la luz del sol y después lo tomamos y si medimos la temperatura la temperatura va a aumentar es decir la luz es calor y la podemos medir a través de la temperatura él supuso que quizá cada color de luz podría tener una temperatura diferente una cantidad de calor diferente todo lo que hizo fue colocar termómetros en diferentes colores de la luz que se tenía para pasar la luz a través del sol a través de un prisma y para poder tener un control en ciencia tenemos controles cuando hacemos experimentos para estar seguros de que lo que estamos observando es el fenómeno y no algo que nosotros decimos puso un termómetro al lado de la luz roja que veía del estrecho la puso acá más allá pasando el rojo y empezó a notar dejó de pasar el tiempo y observó si había cambiado esa temperatura y observó el de la luz azul que tenía una temperatura mayor que cuando empezó el de la amarilla mayor todavía que la de la azul el de la roja mayor que la amarilla y que de los otros dos amarillo y azul y cuando quiso comparar con el control de la temperatura ambiente de su habitación se dio cuenta que estaba más caliente que el rojo está más caliente que el rojo y está más caliente que la temperatura de la habitación al principio había otra luz que no podía ver pero se infería a partir de que el termómetro se había calentado descubrió el infrarrojo que es un color de luz que no vemos pero que sí sentimos cada que tocamos algo y lo sentimos caliente estamos no tengo que tocarlo aunque me acerque para me acerco al proyector siento el calor y el calor se infrarrojo antiguamente en las taquerías no sé si los han tocado todavía ustedes porque ya en un buen rato se están vendiendo esas lámparas ahorradoras que no calientan sí se calientan pero menos una lámpara incandesciente de las que en el tomitivo que pasa al raíz dicen predativo no sé no le gusta pues nada entonces se siente orgulloso de no sé porque tipo era un pirata sí hizo cosas cien pero también tirateotas entonces no sé también venden además de las lámparas infrarrojas se venden por ahí venden unas lámparas donde venden lámparas eléctricas que dicen lámpara infrarroja sí emiten más calor una lámpara infrarroja tradicional incluso estas son rojas no sé por qué una lámpara infrarroja normal también emite infrarroja también calienta y es por eso que en las taquerías antiguamente no ponían lámparas infrarrojas porque decían si son muy caras pero si ponían focos de 100 watts 150 watts arriba de las carnitas para que no se envean tengo la cubierta metálica entonces estaban las carnitas abajo estaban las lámparas arriba y las carnitas mantienen gamitas con las lámparas incandescentes de alta potencia el watt es unidad de potencia infrarroja últimamente me preocupa porque cuando paso cerca de las taquerías lo que veo es que tienen lámparas ahorrar entonces ahí se nota que los taqueros son muy buenos taqueros pero no han estudiado el electromagnetín y creo que pasaban noche física ¿es verdad? ¿es verdad que es para luz? sí están muy iluminaditas las carnitas cuando están frías y espero que no se supieran ponerle lámparas de LED porque se hace interventos calor todavía sí es cierto sale muy caro usar el candescente porque la potencia es proporcionada a la corriente eléctrica entonces mientras mayor potencia es mayor es la corriente eléctrica y por lo tanto la cuenta que estás pagando a la comisión clara de electricidad es como y eso aumentaría el precio de los tacos entonces tendremos tacos más baratos pero fríos el hecho es que en su afán por conocer el universo se tropezó con el hidrador pero le permitió hacer mejores observaciones en todos sentidos y dentro de las observaciones que hizo fue detectó un pequeño cuerpo observando a la revueza de la naturaleza ahora lo conocemos como el satélite aunque esto lo tomé directamente en un texto en inglés que dice Small Moon en Célago Moon es luna no nos vamos a usar la palabra de la naturaleza y tenemos que ver pues Small Satellite en Célago el pequeño satélite de Saturno en Célago ya antes bueno escribimos con estos ya antes había sido descubierto otro satélite en Saturno y ahí una de las características planetarias más bonitas y más antiguas conocidas de los tacos más raros es el sistema de Saturno ahora hablamos del sistema de anillos porque no es un anillo no son como Cassini un astrónomo italiano supuso que serían dos anillos porque él vio un hueco en los anillos que había descubierto Galileo y que había aunque los interpretó como orejas de Saturno si no veo los dibujos de Saturno en su corral Galileo le veo orejas en cambio Huygens Christian Huygens él los identificó como algo que debería estar algo de tipo más o menos plano que debería estar alrededor de Saturno los anillos de Saturno normalmente fueron descubiertos entonces por Christian Huygens años después Cassini observa una banda negra en el aparente anillo de Saturno y él supone que son dos anillos y a esa banda negra se le conoció como la separación de Cassini que por cierto cuando se enviaban las naves Voyager a Saturno a uno de los investigadores se les ocurrió oigan y si hacemos pasar a la nave espacial a través de la división de Cassini y se crujeron las demás pero tú sabes que va a ser muy complicado mejor las mandamos para que nada más hagan el flyby de Saturno tomen las imágenes y se van a hacer a veces y qué bueno que no lo hicieron porque cuando llegaban las imágenes fotográficas de la nave Voyager de Saturno mostraron que la división de Cassini estaba llena de material sólo con guardero por eso la Tierra se ve escóticamente obscuro o no sé entonces si hubieran enviado la sonda ahí hubiera quedado porque a diferencia de Sintrón de Asteroides los andillos de Saturno sí son material orbital muy densamente acalutinado acompañado orbitalmente entonces por encima de los andillos o del sistema de andillos de Saturno fue que se encuentra Encelados ¿cómo es Encelados? Hersey lo vio como una estrellita así como Galileo vio los satelites de Sintrón de Júpiter Hersey dio una estrellita no vista antes orbitando alrededor de Saturno pues que se le adjudica el descubrimiento de Encelados así es como se ve Encelados ¿a quién se parece? al océano ártico terrestre y a Europa por lo tanto debe tener actividad geológica pero es muy interesante que si se observan cráteres de impacto bastantes pero también muchas grietas el hecho de que haya muchas grietas incluso grietas sobre cráteres de impacto esto no sugiere que la grieta se formó después del cráter si el impacto hubiera sido posterior como por ejemplo aquí se hubiera borrado la grieta podemos hacer experimentos podemos hacer simulaciones de superficies arrojando cosas ver que sucede hacer formaciones en la superficie de material esperamos arrojarle cosas y ver que sucede es así como nuestros pueblos esto lo que experimentan a nivel de modelos y eso eso se obtuvo gracias al envío de la misión Casino una misión de colaboración entre la agencia europea y la agencia nacional de la humanidad del espacio en los Estados Unidos a Saturno una misión para estudiar Saturno es todo lo que hay alrededor de los anillos de hecho hablamos del sistema el sistema el sistema saturnal se ven como Heisen los estudios espectroscópicos sugieren que es agua e incluso se le dieron instrucciones a la sonda Casini para que hiciera trayectorias de paso a través flyby de paso a través del material inventado para poder acercar los sensores los espectrógrafos al material y se ha confirmado que hay agua y compostos orgánicos se hicieron varios flyby la misión casi todavía está en operación termina el próximo año tiene como 15 años trabajo ha sido una misión muy exitosa en cuanto a los espectadores se le llaman plumas a estos que salen sobre todo del polo sur de Enceladur lo que sugiere entonces una geología muy compleja muy compleja porque no están los faces por todas las superficies están por el cero no hemos contestado sino que está provocando que haya diferentes estados de agregación de materia en estos cuerpos pero debe depender de esta que también es de otras que lo dice el matrimonio ¿esa es sublimación? podría ser sublimación la corteza sólida se está sublimando debido a la poca presión ambiental podría ser sublimación pero por la presión por las distancias que alcanza esto la sola sublimación no lo justifica debe haber una fuerza como no lo ha pasado aquí aquí tenemos que exclinar también las otras tres leyes de la mercancía necroniana sobre todo la segunda es igual a N por A para que el movimiento sea muy grande la fuerza debe ser muy grande y podemos estimar la cantidad de material a través de cómo se está moviendo podemos calcular la aceleración vamos a medir la aceleración y a partir de la aceleración calcular la velocidad de dirección la física nos permite todo esto es por eso o el hallazgo de los geyseles y el descubrimiento de su composición química que ha permitido hacer algunos modelos más detallados y probables de la estructura de de el sedato un núcleo rojoso debido a la densidad un océano robal y una corteza helada de principalmente hielo de agua ese sería un detalle de cómo serán las estructuras y debe haber algo que esté calentando para que genere corrientes de convección para que haya flujos de calor o sea flujos de calor habrá por la convección que estará maturando la corteza y provocando la inyección en el material son grietas tipo tigre se tienen mucha imaginación los astrónicos titán titán fue descubierto antes que en Célarus en 1655 por Christian Hyde holandés filósofo matemático astrónomo holandés ya no astrólogo más o menos contemporáneo de Galileo aunque Galileo Galileo ya era anciano cuando Hyde era un niño muy niño apuntó su telescopio a Saturno para estudiar los amigos y descubrió titán esa ya es una imagen de titán no tenía por la visión Cassini Cassini entonces sin una misión de colaboración además de enviar la sonda Cassini orbital que siguió gritando Saturno envió una sonda de descenso lo que vemos aquí son zonas oscuras y zonas claras la sonda de descenso nos permitió conocer de manera más detallada la superfluorización porque ya ves diferentes instrumentos lleva cámaras lleva espectros lleva fotómetros lleva acelerómetros etcétera etcétera altímetros barómetros para medir la presión de la atmósfera de titán si bien Haydn descubrió titán las imágenes que tomó la sonda cuando pasamos cerca de titán mostramos que le veía de miedo a nuestro ya se habían detectado desde la tierra telescóricamente se habían hecho observaciones que sugerían la presión de la atmósfera las voy a ir a confirmar la sonda espacial Huygens así se llama la sonda espacial de descenso fue diseñada con base en estimaciones de la densidad de la luz lo que encontró es que está formada principalmente por hidrocarburos la superfícil y hidrocarburos compuestos de carbón lo que sabemos es que no es producto de la descomposición de árboles ni dinosaurios ni pantanos ¿cuál es el origen de esos hidrocarburos? no sabemos esta es una fotografía en blanco y negro de la superficie cercana al descenso de las zonajas en la calle es una roca de 15 centímetros se ven las rocas como redondeadas parecen como piedras de río quiere decir que hay líquidos en la superficie sí se han encontrado grandes cuerpos líquidos de los carbón por eso podemos llamar de grandes largos hay que llamar esta vez entonces es una moza rica en los cuerpos orgánicos la superficie también está formada por los cuerpos orgánicos hay una corteza aparentemente de hielo de hielo de agua y podría haber por lo tanto un océano global de agua y podría por titanes el satélite más grande es el satélite más grande que calixto granina es el más grande ese es un detalle de la conclusión de la conclusión atmosférica y de lo que se estima que sería la la estructura del puerto estos datos los tenemos gracias al experimento de quitar las temperaturas que se dan cuenta las temperaturas a nivel de superficie van bien igual que en cualquier atmósfera todas estas imágenes las he bajado de sitios de NASA y de la pista europea ustedes teclean Cassini Huygens NASA ESA y van a encontrar todos los sitios buenos de ellos o entran a los sitios directamente de NASA puede ser con estas aplicaciones o directamente desde la página de la NASA o desde la página de la pista cero europea o desde la aplicación de la pista cero europea para los móviles entonces de forma es información pública y a partir de ahí se puede tener acceso ya a los peritos especializados otra cosa que se ha observado gracias a la misión Cassini Huygens es que Titán presenta un eje de rotación también inclinado lo que le ha dado la característica de presentar estaciones iguales a la T entonces puede haber cambios estacionales que pueden provocar cambios en las variables físicas de temperatura por ejemplo de presión estos son también algunas se han identificado que compuestos que en la Tierra se han formado de manera de ser similares a los materiales orgánicos y es por eso que dado que se han encontrado lagos se está considerando enviar alguna misión con alguna nave que pudiera descender donde la sonda Cassini la tiende a caer en suelo sólido pero podría haber caído en la parte líquida y se hubiera caído la idea actual es tratar de hacer una nave que desciende es que se cae en algún cuerpo líquido de pintándalos son bastante grandes este es un resumen de resultados de la visión de la NASA con la ESA de la misión Cassini Hymes esta presentación de hecho la pueden ustedes esta presentación que hice yo a partir de material de la NASA y de la PINSA Europea la pueden encontrar en una pequeña carpeta es una especie de biblioteca digital donde tenemos la calidad del curso no es nada secreto es esa carpeta que está ahí investigaciones Ft1 X diagonal ALBA diagonal astrobiola y aquí están todas las presentaciones que estoy usando para ir tanto en PDF como en PowerTank hoy vimos o usamos esta que se llama Satellite Hela para utilizar carácteres pocos carácteres Satellite Hela PDF fue la del día de hoy ahí la fecha de grabación del documento entonces la información que vimos ahorita en la presentación es información al 14 de marzo de este año ha surgido información reciente por supuesto y esa la pueden encontrar tanto en la aplicación de o en el sitio de la NASA como en la aplicación o a través de la aplicación la tenemos acá está NASA en más vamos a ver las misiones aquí debe estar la de Cassini seguramente sí ahí está Cassini aquí podemos actualizar la información que vimos el día de hoy aquí está solsticio de la misión Cassini encerados y tan los anillos Saturno y otras lunas heladas campos magnéticos y de las últimas noticias tenemos vean esto importante lo que estábamos hablando ahorita cambios estacionales realmente notables considerando la distancia a la que se encuentra titán de el sol comparado con la distancia a la tierra de las imágenes de la clase pasada podrían ver ahí cuál es la distancia en unidades astronómicas y al formar aquí millones de kilómetros de Saturno y sistema de la ya estamos en son casi las 12 estamos sacando a la hora pico del tráfico de internet en la universidad entonces pues está cartada cada vez más en carbón háganlo ustedes rápidamente le decimos las últimas noticias esta semana salió hace dos semanas esta noticia salió hace dos semanas aquí está la misión 12 años la misión tiene 12 años de estar operando qué va a pasar después están pensando arrojarla a Saturno para que haga un análisis final de la atmósfera de Saturno a ver que sea útil su muerte digamos simbólica otros datos interesantes por ejemplo hay dunas quiere decir que hay vientos la atmósfera es una atmósfera muy dinámica a pesar de estar a la distancia a la que se encuentra en la atmósfera con todos los datos que están diciendo ¿puede que este sea más lo que a la de la vida? no lo tratamos el día de hoy el tema porque es tema de una sesión posterior ¿cuál es la causa de que exista actividad teológica de haber calor? ¿cuál es la fuente de calor? debe ser la presión aumentar la presión aumentar la temperatura ¿pero no sería también la la inmensa radiación que es tal vez pero no es suficiente los campos magnéticos son responsables de la radiación no parece que sea lo más simple y tiene que ver con eso con la cuarta ley de hecho ¿cuál fue realmente la observación piso newton y que le permitió explicar la fuerza de gravedad no fue la manzana no fue la manzana fue otra observación y de eso los voy a dejar en suspenso hablamos en próximas ocasiones por este el 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 el